los ingleses para órdenes utilizan el verbo como dice el infinitivo de un verbo es tú más el verbo con los infinitivos y anda cállate no sé qué y para prohibir se pone igual pero un don no sale todo el mismo no te vaya no 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 Ya está, eso es lo que viene en este pedo. Ok, está malo. Esto para ti. Esto para ti.